A solo 5 minutos del centro de Puerto Montt está la caleta de pescadores del sector Anahuac, donde a contar de esta semana comienza la venta de productos en esta sala habilitada para ello en el interior del recinto. Los productos son variados, donde destacan la merluza austral, llamada la Reina del Sur, donde el kilo lo puede encontrar por solo 2.000 pesos, precio con el que los 94 agrupados en el sindicato de pescadores ofrecen este suculento pescado del sur del país. De poder tener un lugar de venta donde los pescadores puedan vender en forma directa, y eso es lo que estamos hoy día inaugurando. Yo creo que es el camino, porque así evitamos la interacción de la intermediaria y el que puede llevarse el mayor precio, el mejor precio, el precio más justo, como se pueda llamar, va a ser quien hace el esfuerzo, y eso es lo que nosotros hemos buscado siempre. Proyecto que es uno de los que esperan concretar durante este año, por lo que el apoyo de la comunidad será fundamental, la que puede acercarse sin costo alguno a conocer de cerca la labor de los hombres y mujeres de mar. La comunidad, la comunidad portomontina también se acerca a la caleta, puede venirnos a conocer, puede venir a ver lo que nosotros estamos haciendo acá, aparte de esto hay muchas cosas más, como los arrepentimientos turísticos que estamos haciendo en el verano, con nuestras lanchas, entonces puede venir a empaparse, a conocer, y yo creo que no se van a arrepentir, tenemos un lugar que es ad hoc para poder venir, y los precios, como digo, son los mejores y la calidad ni hablar. En la sala de ventas, los comensales pueden encontrar variados productos, principalmente pescados y mariscos, los que son todos visados por la Autoridad Sanitaria y el Servicio Nacional de Pesca. Pescado que tiene acreditación de origen legal, que está debidamente capturado en términos de las personas que lo están extrayendo, así que eso a nosotros nos parece una muy buena oportunidad, esta iniciativa que ayuda a la pesca artesanal a estar en mejores condiciones, y desde el punto de vista normativo, cumple con todos los requisitos. Con una inauguración llena de música y sabores, los pescadores de la caleta Anahuac esperan dar un nuevo impulso al rubro, realizando la venta de sus productos, ad portas de celebrar la Semana Santa, tiempo en el que el consumo de productos del mar aumenta considerablemente.